RUS es una empresa con calidad certificada en gestión integral de seguros generales y a través de su estrategia de RSE, contribuye al cuidado del medio ambiente para frenar el cambio climático. Río Uruguay Seguros ¿Estás listo? Nos venimos para la primera final de la tarde 13 horas 40 minutos, Pandera Verde Nos vamos para la vuelta previa La 150A está en pista Pista seca en estos momentos Aguanta la lluvia, no se hace presente Aquí están Estos son los 15 protagonistas habilitados ¿Qué pasó en el Curbón? Se engancharon en la vuelta previa Los del fondo Me parece que zigzagueando se engancharon pero volvieron a recuperar sus lugares Bueno, algo insólito Decía, aquí están Estos son los 15 protagonistas que van por el escalón más alto del podio Al cabo de 12 vueltas y grilla de partida de la 150A Desde el primer cajón de partida Sale Brisa Ramos Segundo puesto para Cristian Chamillard Tercero Danilo Alteño Cuarto, segundo Barroso Quinto, Jeremías Cafa Sexto lugar para Mauricio Hurtado Séptimo, Juan Cruz Lisi Octavo lugar para Julián Barreto Noveno Tulio Clá Décimo, Tomás Bubet Décimo, primero Ángel Bella Décimo, segundo Mateo Comparín Trece, Franco Rode Catorce, Pablo Píriz Y cerrando la grilla Sergio Padovese Trece, 12 vueltas En esta primera final Del 150A Todos en el zigzagueo previo Los trae despacito Brisa Ramos La máquina número 4 La chica de Concepción del Uruguay En la horquilla más alejada De los subboxes De la Morena Card El oficial de pista Que con bandera amarilla Espera A la larga fila de participantes En recta principal El ingreso rápido En este caso La variante rápida que tiene Justamente el ingreso A recta principal A través de las imágenes De Perica Causi En la televisión Nos vamos preparando Para disputar La primera final de la tarde Llega Ramos Llega Chamillar El flaco de San Cipriano Ya está ubicado También Alteño Cafa Los del fondo Que comienzan a ubicarse Se viene el lanzamiento Bandera verde Semáforo rojo El marcha La 150 Movieron todos En recta principal Camino del Curbón Se quiere escapar Ramos Persigue Chamillar También Alteño Hay alguien que va Por el pasto Veremos Si de quien se trata Y alguien que viene Lento en el fondo Pero recompone la marcha Están en la primera Media vuelta De circuito En el salto De la Chicana Están los punteros Manda Ramos Chamillar Que lo sale a correr Alteño también Que viene peleando Con segundo Barroso Por la tercera Ubicación La Chicana Se viene en rumbo Para el tobogán Por primera vez Todo el trencito Transitando ese sector Nos vamos Para la primera Vuelta de carrera Para comenzar A clasificar A todos En ese sector Recta principal Para Ramos Para Chamillar Para Alteño Cumple la primera Vuelta Lanzados En pleno Curbón Con los 10 De adelante Ceci Cumplida la primera Vuelta de carrera Estos son Primer lugar Para Ramos Chamillar Alteño Barroso Cafa Hurtado Lizy Barreto Bouet Y Bella Los 10 De adelante Es rápida Brisa Ramos Y se escapa De Chamillar El flaco A su vez Hace una luz De diferencia Con Barroso Que es El nuevo Tercero Pelea Con Alteño Recupera Alteño Si Hora Fuera Y de guapo Nomás Puso el karting Y recuperó Lo que en algún momento Fue suyo Pero no se rinde Barreto Recta principal Para Brisa Ramos También para Chamillar Que ahora Pelea solo Pero se escapa Delante La de Concepción Del Uruguay Nos vamos Para cumplir Una nueva vuelta De carrera En 12 vueltas Quedan 10 Para el banderazo De cuadros Esto recién Empieza Falta mucho Todavía Nos vamos Para cumplir Una nueva vuelta De carrera Ahí están Transitando La Chicana Se vienen Para el tobogán Frena Pone Dos ruedas De un lado Y hacia el otro Arriba del piano Alteño Que lo aguanta Barroso Chamillar Agazapado Detrás del volante Queriendo cortar Pero todavía No puede Con la punta Recta principal Para Brisa Ramos La chica De Concepción Del Uruguay Cumple una nueva Vuelta De carrera Brisa Ramos En primer puesto Rumbo Hacia la curva De Río Uruguay Seguro Frena Y dobla Hacia la izquierda Pase al cambio De mano Sigue ganando Brisa Ramos La De Concepción Del Uruguay Manda Segundo Chamillar Tercero Alteño Cuarto Barroso Y el quinto Es el G de Cafa Que quiere acortar Puntos en el campeonato Pero hasta el momento No puede Lo tiene A segundo Barroso Adelante Escollo Duro Lo puso En dos ruedas Barroso Para las cámaras Ante la atenta mirada De Martín Bese Que tiró El click Apuntó Y sacó Una foto Bárbara Recta principal Para Brisa Ramos Cumple una nueva Vuelta de carrera Estamos en cuatro Quedan ocho Para el banderazo De cuadros Todavía falta mucho Chamillar Ahora sí Apretado Con un alteño Embalentonado Cafa Pudo Con Barroso Ahí están Transitando El cambio De mano Se viene Brisa Ramos Se escapa Adelante La chica De Concepción Del Uruguay El metro Mitad de carrera Brisa Ramos Transitando El último sector De la pista Con un récord De vuelta De 44 Segundos 587 milésimas Y le saca Una amplia diferencia De dos segundos 280 milésimos Al segundo Chamillar En recta principal Chamillar Se espera Para mantenerlo Alteño Y hasta el momento Puede El jerecafa Un poquito más Atrás En la cuarta En la quinta Alteño Ay, perdón Era Barroso Alteño Que va por el flaco De San Cipriano Se esfuerza El piloto De la máquina Número 10 Con la atención Del Popi Raulier Y hasta el momento Está dando sus frutos Porque lo mantiene Raya Adelante Ramos Cortada Sola Como lo ha hecho Durante todo el torneo A ver Alteño Por adentro Pone el cártel En el tobogán Están a la par Alteño Por afuera Gran maniobra De Danilo Alteño Ya pudo Con el flaco Chamillar Hay un rezagado Veremos de quién Se trata El rezagado Me parece que es La máquina Número 62 Ahí están Transitando ahora El cambio de mano Sigue mandando Brisa Ramos El rezagado Es Mateo Comparín La máquina Número 62 Que ya se hizo A un costado Mirá como vienen Atrás Entre Hurtado ¿Quién más pelea? Lissi Barreto Ahí están todos Transitando y queriendo avanzar Nos vamos para una nueva vuelta de carrera Ya cumplimos seis Dimos vuelta a la página Adelante Tranquilizador El ritmo de Ramos Lo transita Una vez más a la recta principal Cumple vuelta Brisa Ramos Segundo Alteño La tercera ubicación Le corresponde al flaco Chamillar El Jere Cafa Carrera Ahí está transitando la carrera Ahí está transitando la horquilla Se viene para la recta principal Buscando una nueva vuelta de carrera Adelante de modelador El andar de la máquina Número 4 Inamovible Alteño Alteño En segundo El nuevo tercero Escafa Cuarta ubicación Para el flaco Chamillar Clasificador completo De la 150A En esta primera final de la tarde Primera Brisa Ramos Alteño Escafa Chamillar Barroso Los cinco primeros Del sexto para abajo Hurtado Barreto Lisi Bubet Bella Clas Rode Y Comparín El clasificador completo De la 150A Vamos rumbo a la vuelta Número 9 Transitaremos en cualquier momento Nada más Las últimas dos Vueltas de carrera Aparecerán Recta principal Brisa Ramos Ahí están Los Que persiguen En recta principal Alteño Ahora solo Transita Buen podio Para el de Concepción Del Uruguay El nuevo tercero Jeremías Escafa No lo veo El flaco Chamillar Quedó cuarto El de San Cipriano Quinto Barroso La de Concepción Del Uruguay Va buscando Los últimos metros De carrera Parte final De esta carrera Para Brisa Ramos Que viene liderando Contundentemente En primer lugar Segundo Alteño Tercero Escafa Cuarto Escafa Y espera La bandera Cuadro Así es Nos quedarán Dos giros Para el banderazo De cuadros Recta principal Para Brisa Ramos Adelante Más puntos En el campeonato Buscando De los últimos metros Ahora sí Definidos Los de adelante Porque Capa Le hizo una diferencia Al flaco Chamillar Están transitando La parte final Del circuito Se viene Brisa Ramos Para transitar La Chicana Pega el saltito Va rumbo A la parte final La de Concepción Del Uruguay Se va quedando Con la victoria Llega Llega hacia la Chicana Curva hacia la izquierda Transitando El tobogán Esperando Brisa Ramos Su última vuelta Para la bandera De cuadro Así es Parte de la señalización Última vuelta Último giro De carrera Solamente 1100 metros Separan a Brisa Del banderazo De cuadro De otra victoria Tiene puntos Para el campeonato Se sube A lo más alto Del torneo Soplan Brisas De victoria Sobre Caseros Sobre la Morena Card Ya dejó atrás El cambio de mano Alteño Será segundo Será Cafa Tercero La cuarta ubicación Para el flaco Chamillar De gran carrera Pero no le alcanzó Para el podio Barroso Se queda Con el quinto puesto Por última vez A la Chicana Transitando el tobogán Va Brisa Ramos A la victoria La de Concepción Del Uruguay Con la tensión Integral Del negro Ramos Ahí están Los últimos metros La curva rápida Recta principal Se eleva La doble bandera De cuadro Va a ganar Ganó Ganó Brisa Ramos No más Se quedó Con una gran victoria De la 150A Al cabo De 12 giros Nadie pudo Con la chica De Concepción Del Uruguay Ya es historia Máquina Máquina número 4 Se sube A lo más alto Del podio Repasamos La final De la 150A En primer lugar Brisa Ramos Que además Hizo el récord De vuelta Con 44 segundos 587 milésimas Se lleva esta carrera La piloto De Concepción Del Uruguay En segundo lugar Danilo Alteño Tercero Jeremías Cafa Cuarto lugar Para Cristian Chamillar Quinto Segundo Barroso Sexto Julián Barreto Séptimo Mauricio Hurtado Octavo Juan Cruz Lissi Noveno puesto Para Tomás Bubet Décimo Tulio Clac 11 Ángel Bella 12 Franco Rode Y cerrando Esta carrera 13 Para Mateo Comparín Reiteramos Esta carrera Se la lleva A casa Brisa Ramos Que además Tiene el récord De vuelta Así es Brisa Ramos Que comenzará A pasear La bandera De cuadros En la vuelta Triunfal La chica De Concepción Del Uruguay Que además Se queda Con importantísimos Puntos Para el campeonato Pensando En la definición Del mismo Brisa Ramos Se quedó Con la victoria Paseo Triunfal Para la piloto De la máquina Número 4 Brisa Ramos El fin de semana Redondito En 150 Felicitaciones Bueno Muchísimas gracias La verdad que sí Fue un fin de semana Soñado Donde estuvimos Adelante Todas las tandas Clasificación Serie final Se sumaron Muchísimos puntos Y quedamos Bien posicionados En el campeonato Para poder dejar Una distancia tranquila Con Jerez Y poder correr Más tranquila Pensando más En el campeonato Que en los resultados ¿No? ¿Cómo se hace? Para pensar en el campeonato Lo que resta Cuando uno siempre Quiere venir a ganar No, es muy difícil Es muy complicado Se trata de Pensar un poco más En frío Más que en los resultados Como dije Pero es muy complicado Obviamente que si uno Tiene para ganar Quiere ir a ganar Y eso vamos a tratar De hacer No vamos a arriesgar Pero vamos a tratar De siempre ir por más De fruta de la victoria Felicitaciones a vos Y a todo el gran equipo Que tenés Para Para con estos resultados Sí, la verdad que sí Se labura mucho Así que Muchísimas gracias A todos Los que me acompañan Los que me siguen A entrenamiento personalizado En Gimnasio New Style Junto con los simuladores Así que Tenemos un buen grupo Para lograr estos resultados Muchas gracias a todos Los periodistas ¿Podemos hacer Este Gimnasio New Style También? ¿En qué nos beneficiaría? Obviamente que sí En un montón de cosas Te beneficiaría ¿Te esperamos? ¿Cómo lo ves? No, no Por Perica digo Por Perica Producción Dice que quiere ir al gimnasio También lo esperamos a Perica Lo vamos a entrenar Para que pueda andar mejor En el cuatri Daniel Balteño Otro podio En la 150A Felicitaciones Un lindo fin de semana Desde clasificación Serie final Siempre con posibilidades Así es Lucas Por suerte Bien Dentro de todo Estaba raro Bueno Sigue raro el clima Como podés ver Estábamos pensando Si llovía Si no llovía Esta vez no iba a poner Gomas de lluvia Te ibas Ibas a morir en la tuya Te la ibas a jugar Se largaba a llover Y entraba Listo Que gane otro Que llegue otro No, no, no Y Pero bueno Por suerte Bien Clasifiqué Tercero Con Brisa adelante El Piru Yo Obviamente Y Bueno Después Serie Quedamos igual Y en la final Lo pude pasar al Piru Y Brisa ya se me había ido A la recontra Mierda Imposible Pero No, bien, bien Buena carrera El Piru Muy buen piloto También Que Limpio Muy Muy bien Así que eso También quiero agradecer El nivel de pilotos Que hay El nivel De la categoría En sí, ¿no? Porque bueno Todos pelean Por avanzar No desentonaste Otra vez Estando ahí Como en fechas anteriores Hoy se pudo redondear bien Sí Por suerte Hoy sí Desde la primer fecha Boludo Que no pegaba un podio Estaba Es mucho Ya estaba repodrido Estar allá atrás Bueno, no atrás Pero siempre Siempre faltaba algo Pero bueno Ahora Bien Y Como dije En la primer fecha Este es el camino Pero bueno Se tiene que dar Una cosa es decirlo Y otra cosa es mantenerlo Gracias por Por tu Tu nota Y bueno A disfrutar de este podio Muchas gracias a vos Luquita Gracias Perica Que estás de nuevo Muy bien Y esperamos verte más seguido No sé hasta cuándo va a estar Pero hoy lo tenemos Esperá, esperá Me falta agradecer Al Tano por este evento Al Negrito Ramos Por la bestia de motor Que me da Que me dio una mano también En el chasis Después de la carrera anterior A Flavio Quevedo Que me da una mano también Con el chasis A Guille de Villahuay Que vino a darme una mano Al equipo NA A todo el mundo Que me da una mano Muchas gracias Listo No se olvidó ninguno De vos Alteño Jeremías Cafa Otro podio En este caso La tercera ubicación En la 150A Felicitaciones Bienvenido al mismo Bueno Gracias Luca A vos Para todos los oyentes también La verdad que no fue Una semana fácil Digamos Arrancamos con el fin de pasado Que vinimos a probar Nunca venimos a probar Y bueno Vinimos a probar Y justo se rompe el motor Así que Contrarreloj Tratando de arreglarlo Buscando plata Porque la verdad Hasta el fin de pasado No íbamos a venir Decidimos venir ahora En la semana Lo llamé a Luca Bueno Que ya estaba entusiasmado Con venir Tampoco pudo venir a probar Pero bueno Tiramos el karting ayer Ayer anduvo bien Hoy en la clasificación Se fue un poco para atrás Con el tema del piso húmedo Pero bueno Bien igual La idea era sumar Girar Y seguir Estando ahí en la pelea Digamos Porque bueno Como te contaba No fue una semana fácil No fue un fin de semana fácil Así que bueno La cuestión era Seguir yendo para adelante Son esos podios Que como uno viene golpeado Sirven para Para seguir trabajando No reconfortan No más vale Más vale Aparte no veníamos sumando Mucho en lo que es La serie Esta serie tampoco Así que siempre remándola atrás Y bueno Un podio más Que sirve Digamos para los puntos Cuando decimos Luca Decimos Luca Fiorotto Que estuvo con tu karting En los invitados Y bueno Con un podio también Si si Le dio como que Si fuera robado el chasis Viste Porque casi lo vuelca todo Pero bueno Le dimos vía libre Eso es lo importante Había que sumar Y descontar Era a Chaitiza A todo o nada Si más vale Más vale Estaba todo permitido Disfruta del podio Felicitaciones para vos Para tu equipo Los sponsors Y a seguir trabajando Porque se está en la recta final De este campeonato Si bueno Dejame agradecer A todos los sponsors Que hicieron un esfuerzo extra Digamos para esta fecha Ya que no llegábamos bien Especialmente a Doctor Bet Lo que es Belén y Gonzalo Pusieron su granito de arena Para que podamos estar acá presentes A mis papás Que hicieron también Su apoyo Para que no dejemos La Digamos Estilito que venimos formando Y llegar a fin de año Con chance Digamos que eso es lo importante Y bueno A todos los auspiciantes Y toda la gente que me sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!